...que le gusta el alcohol, le gustan los merengues, le gustan la bachata y por supuesto hay mujeres dominicanas que se consideran ser una princesa. Me encuentro sumamente orgulloso y emocionado porque voy a entrevistar justamente al príncipe de la bachata, Frank Redis. ¿Cómo estás Frank? Bien, contento. Gracias por la invitación de tu programa. Aquí con muchos proyectos, tanto nacional como internacional. Pero uno que es muy importante aquí de República Dominicana, que es lo de Jarro Café. Creo que el primer bachatero, me gusta ser de los primeros, cuando son las cosas importantes de nuestra República Dominicana. Entonces, gracias a Dios, voy a ser el primer bachatero que vaya a Jarro Café, día primero de diciembre. O sea, quiero invitar a toda mi gente, la gente que me ha metido por 16 años en esta carrera, pasando a veces cosas difíciles, pero siempre están ahí apoyándome, tanto nacional como internacional. Entonces quiero invitar a todos mis públicos, todos mis fans, que me den ese apoyo tremendo que necesito. Gracias. 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 Gracias.